El huracán Blas, el primero de la temporada del Pacífico, se formó recientemente a más de mil kilómetros de la costa oeste de México y aunque cobrará fuerza, se descarta que toque tierra, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Blas de categoría 1 de las 5 de la escala Zafir-Simsona, registraba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se encontraba a 1,190 kilómetros de la península mexicana de Baja California, informó un boletín de dicho centro con sede en Miami. Aunque se pronostica que el fenómeno cobre mayor fuerza en las próximas 48 horas, se descarta que toque tierra, pues mantendrá su trayectoria en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. La temporada de huracanes en el Pacífico se inició en mayo pasado y se espera que se prolongue hasta noviembre. Para 11 Noticias, primera hora, Raúl Morazán.